Luna vine a mi amor que yo no espero esta noche Y de como me siento yo que estoy muriendo de amor Cuéntale todo mi valor que yo no todas las noches Y de las zonas vivo yo que estoy muriendo de amor Si tú no tienes mi amor, ay yo no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me encuentro tu amor, ya no podré más resistir Si tú no tienes mi amor, ay yo no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me encuentro tu amor, ya no podré más resistir Y de las zonas vivo Luna vine a mi amor que yo no espero esta noche Y de como me siento yo que estoy muriendo de amor Cuéntale todo mi valor que yo no todas las noches Y de las zonas vivo yo que estoy muriendo de amor Si tú no tienes mi amor, ay yo no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me encuentro tu amor, ya no podré más resistir Si tú no tienes mi amor, ay yo no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me encuentro tu amor, ya no podré más resistir Sin ti ahora me encuentro tu amor, ya no podré más resistir Si tú no tienes mi amor, ya no podré más resistir Si tú no tienes mi amor, ya no podré más resistir Y de las zonas lo que estoy muriendo de amor, ya no podré más resistir